Hola chingones, bienvenidos a la zona de Scrap Brain, arrancadora o no sé qué de cerebros. Ahora mismo no sé cómo traducir Scrap, pero da lo mismo. Estamos en... aquí en Scrap Brain. Podemos observar que el principio es básicamente el mismo que el de Mega Drive, pero el resto de nivel es bastante... Tiene su forma de... hostia, un monitor de vida ahí arrastrándose por la cinta. Este chico es cabrón. No sabes cómo traducir... No sabes cómo traducir Scrap Brain Zone, pero no te preocupes porque el traductor de Google es tu amigo y según el traductor de Google, se llama zona del pedazo de cerebro. Pedazo de cerebro. Pedazo de cerebro. Ni que fuese este en esto, ¿sabes? Venga. Vamos. Pues sí, esta zona sería más laberíntica que la de Mega Drive y tal. Sí, por eso me ha costado 43 minutos para hacerme el primer acto. Representa, pues eso, ¿no? La base del Dr. Robonic, ¿no? En este juego. Supuestamente, pero en realidad no lo es. En realidad no lo es porque después hay otra zona que se llama Sky Base y esa es la verdadera zona final. Sí, pero eso me recuerda un poco también al rollo este de Mega Man, ¿no? Que tenías ahí como dos fortalezas del Dr. Gully, ¿no? La de tierra y luego la del aire, vaya. O la del espacio. ¿Cuál Mega Man era ese? Todos. O sea, siempre hay dos fortalezas. Bueno, sería más o menos... Lo que viene siendo del complejo industrial del Dr. Robonic, ¿no? Yo sé, sería como la DAM o la Repsol, ¿no? Del Robonic. Es la refinaria ahí que contamina el rollo. Sonic siempre tiene un mensaje... Ay, joder, ¿cuántas veces me están dando? Me cago en la puta. Es horrible. Sonic siempre tiene ahí un mensaje ecologista de ahí de... De coma hierba, ¿eh? De la naturaleza. Venga. Sí, le vean animalitos y tal, venga. También me parece que el final de este juego... El final de este juego te decía algo de que habías vuelto a la normalidad al planeta, ¿no? La habías descontaminado, ¿no? Me parece, creo. Creo que eso dependía de si conseguías todas las seis emeraldas. Ah, sí, las emeraldas, sí, sí. Que lavaban el planeta, ¿no? Me parece. Sí. La lavaban el planeta, sí. Venga, esmeralda del caos. Ahí está. Este acto sí que es el nivel laberíntico. Aquí lo tuve que mirar en YouTube. Lo tuve que mirar en YouTube para descubrir cómo coño pasarme este nivel porque es... ¿En YouTube? Es que no sé yo que te den muchas pistas por aquí sobre cómo hacerlo. Venga. Sí, había que hacer combinaciones con los switches que si te pones en... Te transporte de esos, ¿sabéis? Pim, pam. Bastante jodidillo. Sí. Va para atrás. O sea, que hace Sonic. Ha perdido un euro, va por él. Le da el cerdo. El cerdo. Ese es un... Bueno. Cerdo, gato, no sé. Algo rosa, no sé. Un cerdo. No sé si, bastante laberíntico este nivel, ¿eh? De hecho, yo creo que es más laberíntico que el Everend Zone, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Laberíntico, básicamente, pues el agobio que tiene, ¿no? Pero vamos, que hay dos caminos y ya está, ¿no? Como mucho. Tienes que darle al switche, una combinación de switches, volver para atrás, como está haciendo ahora. De hecho, creo que no sé quién es seguirse, a dónde coño estoy yendo aquí. Pero... Eh, veremos qué pasa. Pues, eh. Ah, vale, ahora creo que ya estoy en el camino correcto. A ver... Venga, Sonic. Otro camino, joder. Venga, aquí estamos. ¿Ves? Era por aquí, pero ahora me di cuenta de que tenía que pulsar este interruptor para dejar la otra puerta abierta. Ahora vamos a ir otra vez a ponernos ahí en el camino correcto. Venga. Yo creía que había de toda esta mierda, pero aparentemente no lo quité. Eh, es lo que hay. Sí, Sonic le ha dado a Google Maps, ha encontrado el camino correcto y ahora ya, con certeza y tal. Mira, este scroll es sorprendentemente rápido para la Master System cuando estaba ahí rodando ella de toda velocidad. ¿Por qué no podían haber hecho el resto del juego un poco más rápido? Digo ya, no es imposible. Joder, scroll súper rápido. Pues sí, imagino que va a darle más personalidad al juego, ¿no? Como diferenciarlo un poco el de Mega Drive, ¿no? Pudiera ser. Venga, vida. Toma, ya. No se acaba nunca esto con una autopista. Ahora ha pagado peaje Sonic, ¿no? Nadie lo sabe. Es que prácticamente todo nivel es igual, ¿no? O sea, no sé, si está yendo para atrás, para adelante. Hay un bucle en el tiempo. Yo tampoco sé para dónde coño estoy yendo. Si tuviera que repetir el nivel ahora mismo ya no me acordaría de cómo coño hacerlo. Este gameplay lo grabé hace cinco meses ya, con lo cual no he vuelto a jugar el juego desde entonces, con lo cual ya no me acuerdo de exactamente qué coño había que hacer. Es que parece el día de la marmota esto. Se repite una y otra vez, ¿no? Yo que sé, que dejes en hojitas o algo, mollitas en el... Para seguir el camino. Vale, ahora sí que estamos en el camino correcto. Debí haber editado esa mierda, pero... Mira, mira cómo sube la subida a Sonic. Sin topaje, no como contador. Mira. Venga. Venga. ¿Qué saldrá en la moción? Robotnik. 4 minutos. Creo que es lo que más he tardado en acabar cualquier nivel de este juego. Pero después ya la iremos. Ya era mejor. Sonic Space Act 2. Venga. ¿O tienen el número de esmeraldas? ¿Cuántas serán? ¿6 o 7? No me acuerdo. 6, 6, 6. En Sonic 2 para Master System también son 6 esmeraldas. Creo que en todos los juegos de Master System son 6. Ah. Y bueno, este nivel es básicamente simplemente un laberintillo ahí, pero no... Realmente no hay ninguna batalla de ejército final. Solamente tienes que perseguir a Robotnik y seguirle hasta su base ahí super especial, estelar o como sea. Este nivel es simplemente otro nivelcillo normal. Venga. Puede que parezca complicado, pero en realidad no es ni de lejos tan laberíntico como el segundo acto. Así que no hay nada de qué preocuparse. Venga. Cerrado estaba. Está como de relleno, ¿no? El auténtico jodido era el primero. Pues sí, ahora con los muelles. No, de hecho... Este Scrap Ring es bastante diferente al Scrap Ring de la Mega Drive. Sí. Y tiene una música bastante chula. Sí, sí, sí. Como siempre, toda la música de este juego es excelente. Ahí está, ahí está. El Yuzo Koshiro. Muy bueno, muy bueno, increíble. Hombre, se podría decir de cuál es mejor, ¿no? ¿La música de Sonic 1 o de Mega Drive o de Master System? Me quedo con la de Mega Drive, personalmente. Aunque esta de Master System no le haré ascos tampoco, ¿eh? También me quedo con el de Mega Drive, ¿no? Pero muy buena también está. No, en general, yo tampoco le hago ascos a este juego. A mí me gusta mucho, pero personalmente, ya digo, me quedo con el de Mega Drive. De calle. ¿O también tenemos que ir para atrás en esta fase? No, no, no. Ahora ya estamos ahí. Ah, ya hemos llegado al final. Y aquí lo único que tienes que hacer es perseguir a Robotnik y entonces se va. Y como es muy inteligente, hace que la plataforma baje otra vez para que puedas meterte en ella y perseguirla. Sí, coeficiente intelectual de más de 300, su puta madre, sí. Sí, ya lo hice la palabra del nivel, ¿no? Es que es que era Brain, ¿no? Se dejó un cacho de cerebro ahí. En fin. Ahora aquí está el verdadero... La verdadera fase final del juego, que es la Sky Base. Ahí estamos. Y en este nivel los dos actos son bastante diferentes. Este nivel a mí personalmente me gusta bastante. Porque tiene ahí un montón de plataformas y caminos que puedes tomar. Me gusta el colorcillo que tiene aquí, súper azul, palas nubes y tal. Sí. Todo más relámpago. Y aparte, aquí se nota la curva que sube a saco de dificultad. Y diría que es de los pocos niveles que te pueden matar en el juego, ¿no? Tienes ahí los cañoncillos que parecen más a los de las naves de Mario 3 por cómo están colocados. Hostia, vaya, cierto. Esta fase se recuerda un poco también a la segunda fase del Strider. No sé si os acordáis que hay una fase así y que hayan relámpagos ahí también. Una especie de base aérea. Algo así. Estás jugando últimamente mucho el Strider, ¿no? ¿Cómo? Que estás jugando mucho el Strider últimamente. Eh, no. Comparas muchos rollos al Strider últimamente en los comentarios. Ah, ¿sí? Ah, lo sé. Venga. Y esta es aquí la parte un poco... Voy a decir, aparte de caponcilla, pero realmente... Con fijarse un poco en lo que haces no te va a costar tanto. Simplemente al saltar, pues la plataforma deja de moverse. Uy, hostia, ahí se ha peinado, ¿eh? Me habría matado como un poco más. Venga, plataformas. Sí, había que llegar hasta el dirigible este, ¿no? Sí, los robones. El Zeppelin. Zeppelin, ahí. Es el Zeppelin. Vamos a Zeppelin. Se va a poner a tocar aquí el Star Wars. Estoy bien. Yo de pequeño quería ser constructor de Zeppelines, tío, pero se me pasó la época, ¿eh? Pues aquí estamos en la Skybase. Este nivel es diferente. Aquí te metes aquí detrás, a ver quién coño pensaría en meterse ahí la primera vez que juegan. Y aquí es donde tienes que ir para llegar a alcanzar la esmeralda del caos. Hay un camino distinto en el que te puedes meter por dentro, pero yo no lo voy a tomar. Porque no puedo conseguir la esmeralda. También me hace gracia el diseño de la plataforma esta que va sola, que se mueve sola con la hélice y dices, joder, se les acabó la imaginación a los programadores, ¿no? Una plataforma ahí, una hélice y dices... No tenéis ni idea de cuántas veces morí en este nivel intentando llegar al sitio adecuado y conseguir la esmeralda, pero gracias al poder de la edición de vídeos y los save states, pues... Ah, y toma la esmeralda. Claro que sí. Mira, mira, esto recuerda las redes, tío, la fase esa de las paredes aéreas, mira, mira, es lo mismo. Pero realmente hay que tener cuidado porque no tienes anillos, con lo cual si uno de esos cañones te calza estás jodido. Venga, fase final. Me encanta. Qué guay. Mucho detalle en el fondo. Y también me hace gracia porque ves por dentro del Zeppelin y yo me tecnología esto, madre mía, núcleos i7, y luego por fuera es un puto globo de mierda de la guerra mundial, dices. No sé. Skybase. Pues sí, ahí está, aparcado. Muy bien. Y ahora por fin nos metemos aquí al jefe final. Scroll súper rápido y aquí está el doctor Robotnik. O el Ekoman, como sea. Claro que sí. Pues este jefe final es bastante facilillo. Robotnik está metido ahí en el cristal y tú tienes que darle hostias al cristal. Cuidado de que no te peine ahí la electricidad y las bolas que saca esa cosa y básicamente eso es todo lo que tienes que hacer. Es que está Robotnik en la vitrina ahí, parece que esté embalsamado como Hugo Chávez o algo. Es el líder bolivariano este. Madre mía. El líder es. Bueno. El comandante. Es el comandante Robotnik, tío. Bueno, seguramente nuestra cuenta caerá, ¿no? Los seguidores bolivianos nos hackearán la cuenta. O sea, esperarán ahí a la salida de nuestras casas. En fin. Tenemos seguidores bolivianos. No sé. Después de esto seguro que no. Bueno, en todo caso venezolanos, ¿no? O sea, en todo caso después de confundirlos a los mismos con los otros ya ninguno de los dos. Sí, sí, madre de Dios. Venga. Sí, que el patrón, bueno, el patrón, lo que es el enemigo se parece mucho al Sonic de Medi-Drive, ¿no? El enemigo final también, ¿no? Venga, que se va corriendo el tío. Y Sonic tiene que esperar a que el Robotnik se largue ahí. Sí. Hace sus flexiones de piernas el tío. Venga, se tira. El tío realmente porque está rebotando sobre ese moto el rato, tío. ¿Y ahora qué coño ha pasado? Se escapa. Se escapa ahí. Aparentemente se han transportado a la Green Hillsong para que Robotnik pueda escaparse ahí. Toma. Y Sonic aparece de repente justo para darme una hostia. Sí, sí. Pero dice, no, no, no te escapes de la isla, yo qué sé, hacia afuera, hacia el mar, ¿no? Vuelve a empezar por la isla. Y dices, es gilipollas, tío, Robotnik. Es que no... Venga, la esmeralda del caos. Joder. Esto es más espectacular que lo de Sonic 1 porque el Sonic 1 aparecían ahí al lado. En Sonic para Master System flotan ahí. ¡Hala! Bien. Venga. Venga, Sonic. Invoca a Capitán Planeta. Agua, tierra, corazón. En fin. Vaya mariconada de serie era que... Hostia, Brukana. Ya lo puedo decir ya. Madre de Dios. Coño, pues... Había un juego paranés de esa mierda. Y para Megadrive. Todavía se ve por ahí un poco la fortaleza de Robotnik en la parte superior, pero bueno, limitaciones del sprite. Los mapas de este juego tienen mucho detalle, están bien currados, como este de aquí. Sí. Hemos salvado Melee Island, digo, la isla de Sonic o Robotnik, a su puta madre. South Island, o Mobius, o lo que sea. Venga. Y las esmeraldas son muy grandes, ¿no? O sea, Sonic dónde las lleva, o sea, no sé, no... En fin. Y aquí tenemos aquí los créditos del juego con Sonic, ahí... No tomes drogas. Con el concierto de Sonic. No tomes drogas. Weasel, don't do drugs. No te dopes. Sonic. Nada de extra fusiones de sangre. Pues sí, tenemos aquí el final con otra composición cojonuda de Yuzo Koshiro y el sprite ahí chulo de Sonic. Así, haciendo rollos con la pierna y el dedo y ahí el... Súper chulo. Sí, sí. Es mi barrio. Es mi barrio. Es mi barrio. Es mi barrio al karaoke a Sonic, ¿no? Muy típico esto de los japoneses, ¿no? Con el rollo este de... Me gusta el karaoke. Con el dedo ahí. Increíble. Pues este es un Sonic bastante bueno. No está a la altura de los de Mega Drive o Sonic CD, obviamente, pero... Yo preferiría jugar a este antes que a Sonic 3D, por ejemplo, o cualquiera de... Sí, sí. Sin duda. O al Sonic Unleashed, o al Sonic Derby 6, o al Sonic Triple Travel... No, 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 a ese no, a ese no. O al Sonic Spinball de Game Gear, o al Sonic Advance. Sí, de hecho yo preferiría jugar a esto que al Sonic Advance. Sí, sí. Sonic 3D. El Sonic Advance es una mierdaza enorme, tío. Eso no lo jugaría... Eso no lo jugaría, vamos. Hay gente que le gusta más el Sonic Advance que el Sonic 1 de Mega Drive, ¿eh? Y te lo digo en serio. Hay gente que está loca, tío, ¿sabes? En el mundo, o sea, no... Sonic la estrella cantando. Sonic Eurovisión, sí señor. Sonic Advance, tío. Joder, ese juego tengo que grabarlo yo para que le echemos mierda y será divertido. Cuando crearon ese juego romperon el molde de Sonic, ¿sabes? Venga, chavales. Venga. Nos vemos en Sonic Advance. Hasta luego. Le ha dado un chunga a Sonic, tío.